El día de hoy estuvimos en una actividad muy bonita, interesante, con muchos empresarios y aliados institucionales. Pudimos, uno, pues relacionarnos como empresas y como esos hacedores de país, construyendo a través de esas relaciones que íbamos armando con nuestros colaboradores. Tuvimos una charla muy interesante que nos abrió un poquito el panorama de cómo poder fortalecer nuestros equipos. Vamos a escuchar un poco de eso que justamente nos presentaron nuestros aliados. Bueno, tenemos un convenio muy importante para los funcionarios, para los contratistas, pero también para los egresados. Los aspectos más importantes es que estamos cambiando la vida de nuestros egresados SENA. Todos los que salen tecnólogos en este momento tenemos más de 100 carreras homologadas a nivel nacional, participación de más de 14.800 egresados SENA y esto contribuye a que sigamos transformando la vida de nuestros colombianos. Hemos hecho un convenio de beneficios para todos nuestros funcionarios con el tema de los descuentos y también con la homologación. En este momento hay más de unos 18 funcionarios que tienen estudio con el Politécnico y que estamos súper, súper contentos con este beneficio y con toda la calidad que significa ser un estudiante poli. Y queremos invitarlos a todos a que hagan parte de esta gran alianza. Somos el fondo de empleados de más de 100 empresas y para ustedes queremos llevar este convenio. Tenemos descuentos en matrícula, tenemos beneficios en todos los programas virtuales y presenciales. Podemos acompañarlos por medio de nuestro auxilio de estudio. A quienes tengan notas superiores a 4, el Fondo de Empleados y la Universidad les otorgará un beneficio. Queremos que hagan parte de este gran proyecto. El Poli está formando país. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.